Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche, te olvidarás de mí Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras bien o mal Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Pero esta vez Quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Y sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma Que hoy te une a mí Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde 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 Cuando muere